¿Todavía no tienes cortinas Velux? Aprovecha nuestro Sanidays con un 20% de descuento. Ávila se convierte en la parada perfecta para la ruta BBVA 2015. 174 expedicionarios han llegado a nuestra capital, donde han sido recibidos en la plaza del Mercado Chico por el alcalde. Tras ello, con sus mochilas a la espalda han visitado la muralla y la muestra de las edades del hombre, haciendo un guiño al quinto centenario. Por delante tienen un mes intenso en el que no solo recorrerán parte de España, también viajarán a Colombia. La aventura continúa. Muy buenas tardes Ávila y provincia, ¿cómo están? Es miércoles 29 de julio y a esta hora, como saben, la información llega aquí, a la 8 Ávila. Vamos con titulares. Con FAE pide a la Junta de Castilla y León y al Gobierno Central un plan estratégico para Ávila. Es la principal reivindicación que han puesto sobre la mesa en el encuentro que han mantenido con los diputados populares Sebastián González y Pablo Casado. También la Confederación de Empresarios plantea la creación de un puerto seco e inversiones industriales. Y de manos del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, nos iremos hasta guisando. En la tarde de ayer, éste recibía el tradicional búcaro de los premios Gredos. En sus palabras, dejaba clara la importancia de la figura de Adolfo Suárez como símbolo de cambio, al tiempo que aseguraba que la formación naranja quiere ser el centro político del siglo XXI. Pero en esta jornada de miércoles hay más cosas que contar. También miramos hoy al monte. Jornada de huelga en el sector forestal de la comunidad. En Ávila, 300 trabajadores están llamados a este paro, de un total de 1.800 en el conjunto de Castilla y León. UGT y Comisiones Obreras denuncian los servicios mínimos del 80% establecidos por la Administración. Aunque hablan de éxito de esta jornada. Y en el apartado social, en este miércoles estaremos con el ya expresidente de Cruz Roja en Ávila, Javier Cerrada. Se despide del equipo directivo tras 18 años de trabajo. Ahora volverá a la labor con la que empezó como voluntario de base. Eso sí, lo hace tras recibir la medalla de oro que le ha entregado el Comité Nacional. Y como es habitual en este tiempo de noticias, tampoco va a faltar el deporte. El 3 de octubre arranca la LED plata para el Óvila Club de Básquet. El calendario ya está marcado para que el primer partido se dispute en casa frente a Marín Peche Galego. Serán 30 jornadas para llegar a los play-offs de ascenso. Por tanto, ahora toca configurar la plantilla de cara a la temporada 2015-2016. Y en fútbol, el Real Ávila suma su quinto fichaje. Se trata de Francisco Javier López, más conocido como Javito, y que ya militó en el conjunto encarnado en la temporada 2013-2014. Hasta el momento son 11 los futbolistas que conforman la plantilla. Es la imagen de esta jornada de miércoles 29 de julio. Cielo despejado y temperaturas que siguen subiendo. Hoy vemos como la mínima registrada en la capital ha sido de 16 grados. Mientras, en la provincia, el mercurio caía hasta los 9 grados en el puerto del Pico. La reivindicación se repite una vez más. CONFAE llama ahora a la Unión de las Fuerzas Políticas, Sociales y Empresariales para reclamar a la Junta de Castilla y León y al Gobierno Central un plan estratégico para Ávila. Así lo ha trasladado a la reunión mantenida con los diputados nacionales del PP, Sebastián González y Pablo Casado. Un plan estratégico a 10 o 15 años, marcar unas pautas de desarrollo para Ávila y que esté el partido político que esté gobernando, esté quien esté en este estado, en el estado de la nación, haya un programa específico, hecho, planeado y convincente. También CONFAE pide aprovechar las líneas de ferrocarril que quedarán libres en pocas semanas atendiendo la propuesta de los diputados populares de utilizar los que denominan como surcos para abrir lanzaderas de conexión para Ávila. En esa línea, CONFAE también pone sobre la mesa su propuesta de creación de un puerto seco con la mirada en el cilog. Sería el sitio adecuado, el sitio ideal para poder traer un centro logístico nacional para una vía de puerto hacia Portugal, hacia Coruña, hacia el norte de España y fomentarlos. Un plan que el Comité Ejecutivo de CONFAE traslada a los diputados abulenses del PP que lo han tildado de imprescindible. Ávila no podemos estar todos los años con las carreteras, con los ferrocarriles, en función del gobierno de turno. Pero todo eso tenemos la obligación entre todos. Es imprescindible que nos pongamos a trabajar en un plan estratégico que trascienda una legislatura. Pero junto a ello, el PP también destaca los presupuestos para el próximo año que ya ha anunciado Montoro y que para González no deben obviar las ya antiguas reivindicaciones. El Museo del Prado evidentemente tiene que concretarse cómo queda reestructurado de futuro. Nos olvidamos ya del puente de la Garnata porque está hecho. Seguiremos insistiendo de cara a la conexión de Ávila con la Nacional 6. Temas que han llegado al encuentro entre el Comité Ejecutivo de CONFAE y los parlamentarios nacionales del PP. Pero no es este el único asunto del que hablaban esos parlamentarios del PP en este encuentro. También se referían al adelanto de la reforma del IRPF prevista para 2016 que supone una inyección para Ávila de 22 millones de euros para sus más de 77.000 declarantes, devolviendo así al bolsillo de los abuelenses 281 euros de media por persona. Solo en el mes de julio esta rebaja de impuestos ya ha supuesto una inyección de al menos 2 millones de euros en nuestra provincia, como decimos con el adelanto respecto a lo previsto inicialmente. A ello se ha referido el Partido Popular de Ávila que asegura que la política económica que el gobierno está llevando a cabo es la adecuada para España. El adelanto de esa reforma fiscal que iba a ir al año 16 y que se ha adelantado ya y que este mes de julio vamos a anotar, es muy importante también para nuestra provincia. Pero digo que eso sería IRPF, pero también el impuesto a sociedades. Se ha bajado 5 puntos. Se ha anunciado ese anuncio para que verdaderamente se bajen los impuestos que pagáis los empresarios. Y se han bajado también 4 puntos los impuestos para los profesionales, para los autónomos. Pero dejamos al Partido Popular y hablamos ahora de Ciudadanos. Su líder, Albert Rivera, estuvo en la tarde de ayer en Guisando. Lo hizo para recibir el búcaro del Premio Gredos. Una visita en la que no faltaron sus elogios al centrismo político y a un ilustre abulense, Adolfo Suárez. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ya tiene en sus manos el búcaro de la suerte, símbolo de los Premios Gredos. Un galardón que recibió en Guisando, localidad en la que levantó gran expectación y en la que alabó la figura de Adolfo Suárez como referente del movimiento centrista en España. Me hace especial ilusión que en una provincia como esta, en Ávila, de donde fuera el presidente Suárez, donde el centro político español surgiera hace 30 años, pues me entreguen un premio como este en representación de tantos millones de españoles. Así que me hace mucha ilusión por lo que representó en aquel momento, por lo que Ávila como provincia también representó como punta de lanza de ese movimiento centrista en España y por algo a lo que aspiramos a representar también en pleno siglo XXI. Además de recorrer el pueblo, firmar carteles y recibir el cariño de los vecinos, presentó a su partido como la solución en Cataluña y lanzó un recado al PP y al PSOE. Que Rajoy y Pedro Sánchez no se vuelvan a equivocar apoyando a Ciudad y a Esquerra y esta vez apoyen a Ciudadanos. Lo digo porque hemos llegado hasta aquí por apoyar a los Puyol, por apoyar a Carol Rubira y ya es momento de que apoyen a Ciudadanos y a nuestra candidatura, que me parece que es mucho mejor para España y para Cataluña en particular. A Rivera le acompañaron en el acto el exfutbolista César Jiménez y el empresario Juan José Jiménez, quienes también recibieron sus búcaros de la suerte. Jornada de huelga general en el sector forestal de Castilla y León. En Ávila, 300 trabajadores están llamados a este paro, de un total de 1.800 en el conjunto de la comunidad. UGT y Comisiones Obreras se unen en una jornada de huelga que afecta a 300 trabajadores entre plantillas terrestres y litransportadas pertenecientes a la Junta en nuestra provincia. Eso sí, ambos denuncian los servicios mínimos del 80% establecidos por la Administración. De una cuadrilla de 10 trabajadores pueden acudir a la huelga dos, de los cuales uno, ya por la propia naturaleza de las relaciones del trabajo y de su propio descanso, se encuentra en situación, como he dicho, de descanso. Por tanto, nos parece inasumible e inacectable la propuesta de servicios mínimos. Precisamente esos servicios mínimos dificultan, según los sindicatos, computar el seguimiento del paro. Esto nos está conllevando dificultades para hacer una valoración real y objetivable de cuál es la incidencia de la huelga, si bien nosotros la estamos calificando ya como un éxito porque creo que el debate sobre la situación de los trabajadores del operativo forestal está en este momento en la sociedad de Castilla y León. Entre las reivindicaciones de la huelga destaca la exigencia de retomar la negociación del convenio colectivo, en desuso desde 2012. Ha conllevado una gran precarización, tanto en el tema de los salarios, estamos hablando de gente que cobra poco más de 700 euros, unas jornadas interminables. Una jornada de paro que se une a la huelga indefinida que desde el lunes está en marcha en las brigadas de extinción de incendios forestales, que siguen con sus reivindicaciones, aunque algunas son difíciles de alcanzar, a juicio del Ministerio. Hay otras cuestiones de aumentos salariales del 35% que, primero, no son competencia y, segundo, son legalmente inviables en estos momentos. En Ávila, la huelga de las briefs afecta a la base del puerto del Pico. Y la clónica política nos lleva ahora hasta el Ayuntamiento de Ávila, donde, como saben, mañana se celebra el Plen Ordinario correspondiente a este mes de julio. Pues bien, la portavoz socialista Yolanda Vázquez pedirá reactivar la mesa Ávila Economía y Empresa, una herramienta creada hace tres años para impulsar el empleo en nuestra urbe. Esta petición, como decimos, la trasladará a la sesión de pleno, puesto que, a su juicio, no se están cumpliendo los objetivos para los que se forman. Y del Ayuntamiento de Ávila nos vamos ahora hasta otro de nuestra provincia, el consistorio de Cebreros, porque, según recoge hoy el boletín oficial de la provincia, el Pleno de este Ayuntamiento ha acordado por unanimidad volver a iniciar los trámites para la concesión de los máximos honores y distinciones, a título póstumo, al presidente del Gobierno, Adolfo Suárez. De esta forma, se inicia el proceso de información pública durante el plazo de un mes, para poder formular alegaciones sobre el fin propuesto, que no es otro que conceder la medalla de oro y el título de hijo predilecto al habitante más ilustre del municipio. 174 expedicionarios de 21 países integran la ruta BBVA. Ávila es, en esta jornada, su punto de parada. Eso sí, por delante les espera un mes repleto de aventuras, de las que participan dos ambulances. La plaza del Mercado Chico ha sido el punto de llegada, en esta jornada, de la ruta BBVA 2015, que alcanza su edición número 30. La recepción por parte del alcalde de la ciudad ha servido para que, los 174 participantes, tomen el impulso necesario para sumergirse en Ávila, en un año especial con el quinto centenario. Nos vamos a centrar más en la figura de Teresa de Jesús, porque no puede ser de otra manera, pero nosotros lo que queremos es que nuestros expedicionarios perciban que los países se construyen con una historia muy larga de colaboración, de solidaridad, de admisión del otro. La ruta BBVA encarna muchos de los principios que, como entidad, intentamos trabajar día a día. Y para nosotros, yo creo que es el patrocinio del cual nos sentimos más orgullosos. El que haya 21 países participando, pues tienen los chicos la oportunidad de conocer las culturas de unos y otros países, de intercambiarse sus pareceres, su forma de ver la vida, su forma de ver cada país. Una expedición en la que están representados 21 países como Panamá, Ecuador o España, pero no falta presencia abulense con dos chicos que se han convertido hoy en anfitriones. La gente ya está preguntando por la muralla, sobre todo la gente de fuera, de Latinoamérica, por la muralla, por Santa Teresa, y están con mucha curiosidad. Hemos parado al principio en los cuatro postes, y como estamos divididos en grupos, sobre todo la gente de tu grupo te pregunta, quiere saber, conocer historias, la verdad es que la gente es muy interesada. Una visita por el Centro Histórico les ha llevado a conocer la muralla en un recorrido en el que todos participan, incluso aquellas personas con discapacidad visual, una ruta en la que tienen claras sus expectativas. Conocer a muchísima gente, muchísimos lugares y aprender, sobre todo aprender. Aprender de todos ellos, de sus culturas, y disfrutar muchísimo con los viajes, que yo creo que todos estamos muy ilusionados. Tener una cosmovisión mucho más grande de lo que es el mundo, aprender de la cultura europea y sobre todo de España. Aprender mucho de valores, la competitividad, pero dentro del margen del respeto, y bueno, ante todo, la experiencia es única. No ha faltado la visita a las edades del hombre para conocer de cerca la figura de Santa Teresa. Por delante tienen un mes en el que realizarán tres etapas del Camino de Santiago y el 8 de agosto partirán a Colombia siguiendo la ruta mágica de las Piedras Verdes. A buen seguro llenarán sus mochilas de buenas experiencias. Enseguida hay más noticias. ¿Qué sería de las casas sin risas? Sin esa película que tanto te gusta, sin esos chefs que cocinan en equipo, ¿qué sería de las casas sin las personas que las habitan? Si las paredes hablaran, contarían historias increíbles. Mercamueble. Lo mejor está en casa. Mercamueble en carretera Ávila-Piedra Itá, a 15 kilómetros de Ávila. Abrimos la segunda parte de este tiempo de noticias desde la sede de Cruz Roja en Ávila donde hemos mantenido un encuentro con Javier Cerrada que, como saben, dejó hace ya algunas semanas la presidencia después de 18 años al frente del equipo directivo. Eso sí, se marcha, pero lo hace con una importante medalla, un reconocimiento debajo del brazo que se suma a otros muchos cosechados en estos años. Licenciado en Medicina y Cirugía, medalla de plata, medalla por el mérito policial y ahora medalla de oro de Cruz Roja. Son algunos de los puntos que rellenan el currículo de Javier Cerrada tras sus 30 años de trabajo para la comunidad abulense. En esta trayectoria ha visto cómo el cuerpo ha evolucionado, pasando de ser un mero puesto de urgencias y socorro a realizar labor humanitaria. La valoración de sus 18 años al frente de la presidencia es muy positiva. Ha sido todo bueno el realizar actividad como voluntario, sanitaria y social, el conocer a un grupo de personas, 3.000 voluntarios, que hay censados en la provincia de Ávila, 2.000 socios. A pesar de que ahora deja el equipo directivo en el que comenzó en el 1999, no abandona la Cruz Roja y seguirá en sus filas como voluntario. Mi intención, yo llevo 35 años de voluntario, seguiré de voluntario, que es como empecé a disposición del presidente. Además, dice sentirse muy orgulloso por la medalla de oro que le ha entregado el Comité Nacional, por la defensa, difusión y cumplimiento de los principios de la organización. Estoy muy agradecido y me enorgullece. Yo entiendo que es por hacer algo, yo insisto, he hecho representado a la institución lo mejor que se ha habido en cada momento. He dedicado mucho tiempo. Aunque desde una posición diferente, Cerrada ha formado y seguirá formando parte de la Cruz Roja, porque cree que está cada vez más cerca de las personas. La Universidad Católica de Ávila clausura el Aula de Lengua y Cultura Españolas. Por él han pasado 70 personas, entre alumnos, coordinadores y profesores de Estados Unidos, México, Italia y Filipinas. Durante un mes han podido aprender y perfeccionar el idioma castellano, pero además conocer la cultura y la historia españolas. Además, lo han completado con distintas excursiones en las que han conocido los lugares y monumentos más emblemáticos de nuestra ciudad. Es muy importante ver que poco a poco estamos captando a nuevos alumnos y de esta parte, de la parte de los cursos de español, como es el Aula de Educación y Lengua y Cultura Española. También otros cursos de cultura y civilización. También hemos ofrecido cursos específicos de enfermería para personal sanitario y de negocios. Me encantaban las murallas, subiendo las murallas. Y también fui a Sierra de Gredos con mi familia de intercambio y era muy guay. Y hablando de clausuras, el que también se ha despedido de Ávila es el Encuentro Internacional Teresiano que ha inundado las calles de nuestra ciudad desde el pasado viernes. Han sido jornadas muy intensas en las que se han acercado a nuestra urbe para conocer más de cerca a Santa Teresa con motivo del quinto centenario. El punto final lo dieron ayer tras su viaje a Alba de Tormes. Por la tarde se celebró una vigilia festiva en la catedral y al llegar la noche se despidieron por todo lo alto con una fiesta de cumpleaños en la Plaza de la Santa en honor a la mística y a todos los que se han reunido en esta cita. 150 caballos pasarán este año por la ya tradicional feria del mismo nombre que llega a nuestra capital del 13 al 16 de agosto. Comenzó siendo un evento local pero ya adquirido talla internacional. El caballo de pura raza española tiene una cita en Ávila a mediados de agosto. Se trata de la feria del caballo que en esta ocasión cumple 14 años. La única novedad que tenemos es que lo que intentamos es irnos mejorando año a año y este año pues intentar sobrepasar la barrera de los 150 caballos. Una feria de prestigio a la que llegan animales de toda España y que ya solo mira a Sevilla o a Córdoba. Hemos conseguido que de esa feria local en este momento estamos entre la tercera y cuarta en escalafón a nivel internacional. También unos 60 ejemplares de la provincia se darán cita en este evento. Tenemos una cabaña caballar pues bastante lograda y bueno pues no tiene que envidiar nada a lo que está dando guerra en lo que es la cuna del caballo pura raza español que es la zona de Andalucía. El cartel de este año mantiene la muralla como distintivo aunque con una referencia clara al quinto centenario de la Santa. Esta mañana se ha hecho oficial el calendario de la Lec Plata en el que Lobby la Club de Básquet arranca el 3 de octubre. Lo hace en casa ante el Marín Peixe Galego. Por delante 30 jornadas pensando en los play-offs de ascenso en una campaña en la que no hay claros favoritos. Ya se conoce el calendario de la liga regular que le espera a Lobby la Club de Básquet la próxima temporada en Lec Plata. Debutará el 3 de octubre a las 7 de la tarde frente a Marín Peixe Galego y lo hará en casa en el Carlos Astre. El derbi regional no se hará esperar. En la segunda jornada se verá las caras a domicilio con el Ciudad de Valladolid, el nuevo equipo pucelano que preside Mike Hansen. Al Carrefour el Boulevard le tocará descansar las jornadas 11 y 26 y cerrará la temporada frente a los vitorianos del Sainz Oreca Araberri. Eso sucederá el 23 de abril y en casa. Con el grupo ya compuesto y el calendario ya cerrado, a Lobby la Club de Básquet le toca pensar ahora en su plantilla que deberá configurar en las próximas semanas. Y en fútbol siguen llegando refuerzos al Real Ávila. En esta ocasión incorpora a Javito que regresa al conjunto abulense donde ya militó la temporada 2013-2014. Tras su paso por el Villaralbo, la cultural deportiva cebrereña, Francisco Javier López retorna, como decimos, al Real Ávila con el objetivo de regresar con ello a tercera división. Este fichaje supone la quinta incorporación en el equipo de Luis Ortega y que se suma a las incorporaciones y renovaciones de jugadores de la pasada temporada. El próximo lunes arranca la pretemporada y en ella se disputarán varios encuentros amistosos. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Sensacional liquidación de lámparas y colchones en Muebles Eliseo por nueva apertura de Moblerone, tu nueva línea de muebles. Nubosidad y algunos chubascos para mañana en la provincia de Ávila. En el Valle del Corneja el mercurio podría llegar hasta los 27 grados de máxima y posibilidad de chubascos al igual que en Hoyos del Espino. Las máximas en el Valle del Tietar podrían alcanzar los 34 grados en puntos como Candeleda. Nubosidad también en la zona del Tiemblo, Cebreros, El Barraco y Las Navas del Marqués con temperaturas de entre 16 y 33 grados. En Ávila Capital una mínima de 15 y una máxima de 27. En la zona norte de la provincia 33 grados en Arevalo y 28 en Madrigal de las Altas Torres. Las nubes también serán protagonistas. De cara a los próximos días las precipitaciones en forma de lluvia llegarán el viernes a la capital abulense y suben las máximas el domingo. Pues con el tiempo como es habitual nos vamos. Ya saben que continuará la programación aquí en la 8 de Ávila. Pásenlo bien. Si buscas todo para decoración de interiores, frisos, suelos y tarimas, Pintura Güell. Lo mejor en aislamiento acústico y térmico con laminados y tabiquería seca, Pintura Güell. Ventanas velus, tubos de luz solar, paneles y césped artificial en Pintura Güell. Trabajamos con las mejores marcas dando un servicio rápido y eficaz. Pintura Güell, todo lo que necesita su hogar. Si un hombre fuese muy esforzado, ¿cómo se ha de entender si no se ha visto en batalla? Dices tú de dejar los ahorros en cualquier sitio. En Caja Rural Castilla-La Mancha me están dando fiabilidad, cercanía, transparencia y seguridad. ¿Eh? ¿Que no hace falta que me lo mejores? Igualamelo. Igualamelo y tienes cliente pa' toda tu vida. ¿Qué me dices del trato, pájaro? Sabía yo que no. No te canses. Como en Caja de Uno, en ningún sitio.